La Navidad ya llegó, y las casas, calles y centros de reunión ya están adornados con árboles, luces y esferas. El ambiente festivo ya se respira, pero no todas las personas lo viven igual y salen a relucir los famosos Grinch. Y este fue el caso de un hombre que incendió el árbol de Navidad de la Plaza Independencia de Pachuca, Hidalgo. De acuerdo a El Sol de Hidalgo, cerca de las 10 y 30 de la mañana horas de este sábado, un sujeto fue captado prendiendo fuego al árbol navideño que recién fue inaugurado. El individuo fue detenido por elementos de la policía municipal y llevado al área de retención primaria de la Secretaría de Seguridad Pública para iniciar con los procedimientos de ley. Trascendió que el sujeto se encontraba bajo los efectos de las drogas y al cuestionársele su decisión de prender fuego al árbol, respondió que lo hizo porque odia la Navidad. Ante el atentado contra el árbol navideño, bomberos de Pachuca arribaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que se propagaran. Otro grincha se manifiesta en contra de que, se engañe, a los niños haciéndoles creer que existe Santa Claus. Un hombre fue detenido por la policía de Texas acusado de traspasar los terrenos de una iglesia, al acudir con otras personas a manifestarse en contra de que, se engañe, a los niños haciéndoles creer que existe Santa Claus. El hombre, identificado como Aaron Urbansky, de 31 años, acudió junto con otras personas a manifestarse la víspera en el exterior de la Iglesia Metodista Street. Marque en la comunidad de Cleburne, donde se realizaba el desayuno con Santa Claus, un evento anual para recaudar fondos y adquirir juguetes para niños de escasos recursos. Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Cleburne, la policía fue llamada a la iglesia por una denuncia de violación. Los agentes encontraron a varias personas que protestaban por el evento. Un representante de la iglesia les pidió repetidamente que se fueran. Sin embargo, uno de los manifestantes, Aaron Urbansky, se negó a irse y continuó protestando, por lo que fue arrestado por traspaso ilegal e internado en la cárcel del condado de Johnson al sur de Fort Worth, Texas. El alcalde de Cleburne, Scott Cain, dijo en su página de Facebook, no te metas con Santa Claus. Si bien entiendo que la gente tiene derecho a protestar, Cleburne ama a Papá Noel y los manifestantes que fueron traviesos y violaron la ley cuando entraron ilegalmente fueron arrestados de inmediato y comparecerán ante la corte, con información de Notimex. Notimex.